Hola, vamos a continuar hablando de la teoría de ligaduras de Dirac, que es de lo que hemos estado hablando. Antes de llegar a nuestro tema de hoy, que es el del corchete de Dirac, vamos a hacer un resumen muy sencillo de todos los conceptos que hemos ido introduciendo hasta el momento. El concepto principal es el de ligadura primaria. Las ligaduras primarias son las que se imponen y definen una superficie dentro del espacio fase. Tenemos M de ellas. Estas ligaduras primarias van a generar un espacio, un subconjunto dentro de nuestro espacio fase. Y esto es lo que se va a estudiar. ¿Qué es lo que hay que hacer para que se resulte consistente todo el sistema de ligaduras conjuntamente con las ecuaciones del movimiento? Bien, las ligaduras primarias, de acuerdo a Dirac, se dividen en las que son de primera clase y las que son de segunda clase. Segunda clase. Las de primera clase son muy sencillas. Son las que bajo el corchete de Poisson, vamos a ponerlo aquí, bajo el corchete de Poisson, sumamos por la K. Bajo el corchete de Poisson definen un álgebra funcional, un álgebra de ese estilo. Esas serán las de primera clase. Las de segunda clase son las que no satisfacen esta álgebra. Estamos en la segunda clase. En el caso de la segunda clase, el tratamiento de ellas es escoger multiplicadores de Lagrange. Escogemos los multiplicadores de Lagrange más y eso genera las transformaciones de norma. Cuando no podemos escoger las transformaciones de Lagrange por algún motivo, las ligaduras primarias de segunda clase se denominan ligaduras secundarias. Vean cómo llegamos a la ligadura secundaria. Cuando no hemos podido satisfacer todo el conjunto de condiciones de consistencia que se imponen sobre las ligaduras primarias, recordemos que las condiciones de consistencia no son otra cosa que las consecuencias diferenciales por el tiempo de las ligaduras primarias. Es decir, restringimos las ligaduras, van a contener a las trayectorias y esas trayectorias deben de estar contenidas dentro de esto. Y esta es la condición de consistencia, que estas sean cero todas. Esto nos garantiza que están contenidas ahí en la intersección, en esta superficie están contenidas todas las trayectorias. Pues bien, llegamos a las ligaduras secundarias, que es las que no se pueden satisfacer ni por esto ni por esto. Esto, recordémoslo, nos permite satisfacer las condiciones de consistencia. Esto también. Las ligaduras secundarias son las que surgen cuando no podemos satisfacer las condiciones de consistencia ni por esto ni por esto. Entonces, requerimos otro procedimiento. Bueno, el procedimiento es el mismo. Nos vamos a ir a ligaduras secundarias de primera clase, que son las que vuelven a formar un álgebra. Las ligaduras secundarias de primera clase son las que nuevamente forman un álgebra, pero hay algunas que no la van a formar. Y estas son las que nos van a interesar, y las voy a poner acá, que se van a trabajar bajo lo que se denomina corchete de Dirac. Vamos a poner de nuevo el asunto aquí. Miren, tenemos un conjunto de ligaduras primarias para nuestro sistema hamiltoniano. Definen una subvariedad del espacio-fase. En esta subvariedad van a estar contenidas las trayectorias. La condición para que estén contenidas es que las derivadas se hagan cero. No estamos analizando la formulación geométrica, pero bueno, significa que todos los vectores tangentes... Bueno, que todos los vectores que generan estas constricciones se mantienen tangentes a la superficie esta. Pero por lo pronto no nos interesa. Vámonos por lo puro calculacional. Entonces tenemos las de primera clase. Con estas de primera clase se satisfacen todas estas constricciones. Cuando no se satisface esta álgebra, les llamamos segunda clase, ligaduras primarias de segunda clase. Las podemos satisfacer si escogemos multiplicadores de la granja adecuados. Y en este punto entran las transformaciones de norma del sistema. Si con esto no se puede satisfacer estas condiciones porque por algún motivo no hay o no tenemos disponibles los multiplicadores de la granja, aparecen las ligaduras secundarias. Las ligaduras secundarias también pueden ser de primera clase y formarán un álgebra. Ahora, si esa álgebra no... si no forman el álgebra, si no son de primera clase, sino que son de segunda clase, entonces vamos a tener que introducir una metodología que se conoce como corchete de Dirac. Bien, es a donde vamos ahora una vez que hemos ubicado el punto en donde resulta necesario el corchete de Dirac. Hasta este momento la estructura Hamiltoniana que se ha manejado ha resultado, pues, suficiente. Bien, entonces, algunos prolegómenos antes de pasar directamente a esto. ¿Cuáles son los prolegómenos que necesitamos para trabajar esto? Bien, vamos a tener las constricciones, constricciones secundarias de segunda clase. Segunda clase. Vamos a ya ponerles de este modo, phi 1 hasta phi n. Y vamos a suponer que satisfacen una condición de regularidad de este estilo. Que ya hemos puesto en algunas ocasiones, son m nada más, m constricciones secundarias. Vamos a suponer que son m constricciones secundarias de segunda clase. Van a satisfacer esta, esta condición nos va a permitir introducir un conjunto de nuevas coordenadas de este estilo. Tenemos entonces ya nuevas coordenadas que vamos a introducir en nuestro tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento? Ya tenemos, pues, los que son los prolegómenos básicos para comenzar el asunto. Vamos a borrar porque vamos a necesitar mucho pizarrón, dado que, como dijo Dirac, él no encontró una manera fácil de hacerlo, pero si consultan el libro este, de cuantización de los sistemas de norma, de Geno y Teitelboim, en una de las páginas, en el capítulo 2, me parece, viene un procedimiento muy fácil para calcular el corchete de Dirac, pero requiere de un formalismo, que es el formalismo de los espacios simplécticos, que todavía no introducimos, pero que no hace falta introducir. Vamos a hacer lo suficientemente buenos con puros cálculos de fuerza, es decir, vamos a hacer muchos cálculos. Bien, entonces, una vez que ya tenemos nuestras, nuestra, nuestro mapeo dado por esto, vamos a tener aquí nuestro mapeo. ¿Qué significa este mapeo? Este mapeo lo que significa, y con la condición de regularidad impuesta, lo que significa es que nosotros podemos escribir algunos, algunos no sabemos realmente cuántos, como funciones de este estilo, no sabemos realmente cuántos, no nos interesa por lo pronto, lo vamos a dejar así con generalidad de aquí, gracias a las condiciones de regularidad, pasamos a este mapeo. No necesariamente es un mapeo canónico, generalmente no será un mapeo canónico, pero eso no nos va a importar por lo pronto. Bien, lo podemos escribir de esta manera, nos lo garantiza el teorema de la función implícita, que es la condición de regularidad, que hemos introducido. Nos interesa entonces calcular el corchete, el problema es, aquí lo voy a escribir, el problema consiste, el problema consiste, en escribir, en escribir, el corchete, de Poisson, de Poisson, en la subvariedad, subvariedad, definida, definida, por las constricciones, por las ligaduras, vamos a ponerle aquí, ligaduras, esa va a ser, ese va a ser el problema, escribir el corchete de Poisson, en la subvariedad, definida por las ligaduras, y vamos a tener en cuenta este mapeo, hay que recordarlo siempre. Bien, entonces, vamos pues directamente, al corchete de Poisson, voy a colocar una función, una función suave y diferenciable, definida sobre nuestro espacio fase, voy a colocar el corchete de Poisson, y voy a colocarlo así, este es el corchete de Poisson, recordemos, cómo se define, simplemente, para tenerlo, presente, la definición, no nos va a ser, buena, esta es la definición, del corchete de Poisson, esa es la definición, que vamos a utilizar, del corchete de Poisson, la voy a borrar, para que no, nos ocupe espacio, cuando introducimos, el mapeo, el corchete de Poisson, se va a dividir, en dos partes, se va a dividir, en una parte, que va a estar, sobre la subvariedad, de nuestro espacio fase, una parte del corchete de Poisson, va a quedar definida, sobre la subvariedad, del espacio fase, porque, algunas de las variables, van a estar ligadas, algunas de las variables, van a estar ligadas, m de esas variables, van a estar ligadas, y van a definir, esta subvariedad, y va a quedar, otro corchete acá, que le voy a poner, un asterisco, que es la anotación, que utiliza Dirac, ponerle un pequeño asterisco, al corchete, este es el corchete, que nos interesa, este va a ser el corchete, corchete de Dirac, y lo vamos a definir, de la siguiente manera, lo ponemos, así, va a ser, el corchete de Dirac, va a ser igual a, el corchete de Poisson, sobre todo el espacio, menos, el corchete, de Poisson, definido, sobre la subvariedad, esa va a ser, la definición general, del corchete de Dirac, ahora lo que nos interesa, es calcular esta, esta, este problema, esta inmersión, le llamo inmersión, aunque generalmente, no necesariamente, es una inmersión, ustedes recordarán, que cuando tenemos, subvariedades en un espacio, si el mapeo, que nos lleva ese espacio, es inyectivo, se llama inmersión, si es, sobreyectivo, se llama submersión, y si es biyectivo, se llama encaje, aquí, no voy a utilizar, esa nomenclatura, voy a suponer, en general, que puede ser, un encaje, o puede ser, una inmersión, o una inmersión, cada una de ellas, permite probar, teoremas diferentes, porque nos da, condiciones de regularidad, diferentes, pero en este caso, no lo vamos a tomar, mucho en cuenta, porque vamos a ser, calculísticos, bien, entonces ya tenemos, el problema definido, lo que tenemos que hacer, vamos a calcular, el corchete de Poisson, sobre la subvariedad, y con eso vamos a definir, el corchete de Dirac, como recordarán, este corchete, está definido sobre esta, eso significa, que estas funciones, en realidad, son funciones, que están definidas, sobre la variedad, y van a depender, van a depender, de las variables, y, de estas variables, van a depender, a través del mapeo, que introdujimos, al principio, entonces, vamos a aplicar, un teorema, muy sencillo, un teorema, muy sencillo, que viene, en cualquier libro, de mecánica, que nos dice, que podemos escribir esto, y vamos a tener, mucho cuidado, siempre con los índices, porque a veces, nos pueden, generar un problema, aquí le voy a poner, hasta n, esto, va a poder escribir, de la siguiente manera, cuando, dependen, de, ese, cuando dependen, de, cuando, las variables, están, en dependencia, de estas, y ponemos, PQ, ya toda esta, ya la dejamos, en el otro, en el corchete, de Dirac, y, estas, entonces, nosotros, podemos, simplemente, transformarlo, de esta manera, una vez, que estamos aquí, hay que tener, en cuenta, lo siguiente, este corchete, lo he puesto, sobre todas las coordenadas, porque estas, nada más, dependen, de algunas, no de todas, así es que, no va a importar, realmente, este de aquí, ya no nos va a interesar, calcularlo, porque podemos, simplemente, revertirlo, a las variables, originales, y nos quedaría, simplemente, así, y entonces, este corchete, es el corchete de Poisson, que definimos, al principio, este depende, de las coordenadas, también, nada más, nos queda, transformar, esta función, de aquí, este es donde, empieza, lo verdaderamente, difícil, vamos a hacer, la transformación, pues, a las coordenadas, que nos interesa, vamos a ponerlo, de la siguiente manera, vamos a ponerlo, así, las coordenadas, que nos interesa, son las coordenadas, voy a poner, por M, son las coordenadas, canónicas, típicas, típicas, va a ser, P, M, P, M, Y, Y, más, la derivada, de esto, con respecto, de Q, M, Q, M, con respecto, de Y, hasta aquí, no hay absolutamente, nada, del otro mundo, muy sencillo, aquí es donde, va a empezar, lo difícil, voy a, tratar, un término, cada término, por separado, de hecho, ya, con esto, podríamos, si, si, desarrollamos esta, podríamos encontrar, una, expresión, para el cochete de Irak, que no es muy común, y que pondré después, por lo pronto, vámonos a buscar, la que es más común, y aparecen todos los textos, entonces, esto es lo primero, que tenemos que hacer, voy a trabajar, primero este, y después este, entonces, vamos a colocar aquí, este, vamos a colocarlo aquí, y le vamos a poner, una, delta, de, Kronecker, para escribirlo, de la siguiente, manera, arriba, va a quedar la M, y aquí va a quedar la I, lo puedo escribir, de esta manera, si sumamos sobre la L, pues son todos, excepto cuando L vale M, y nos queda reducido a este, para que introduje esa, bueno, tiene una finalidad, esa, haberla introducido ahí, tiene una finalidad, vamos a, a, a borrar todo esto, para que nos siga quedando espacio, y vamos a empezar, desde acá arriba, al cabo, ya sabemos, lo que tenemos que, que hacer, vamos, pues a, tener nuestra, ecuación esta, M, L, delta, de, M, L, ya vimos que no hemos hecho realmente nada, nada más, hemos cambiado un poco, nuestra, expresión, este de aquí, lo podemos expresar, y aquí lo voy a poner, lo podemos expresar, M, L, le voy a poner, la parcial de QM, con respecto de QL, la parcial de Phi, con respecto de PL, con respecto de PM, con respecto de YI, este de aquí, todavía más, lo voy a transformar un poco más, M, L, S, QM, voy a introducir YS, YS, P, QL, perdón, QL, Phi de PL, y PM, de YI, esto, lo voy a escribir de otra manera, M, L, S, la parcial de QM, con respecto de YS, la parcial de PM, con respecto de YI, aquí voy a poner, la parcial de YS, con respecto de QL, y la parcial de Phi, con respecto de PL, ah, bueno, ya llegamos a esto, esto, para el ojo, que no conoce, puede ser absolutamente nada, para el ojo, que sí conoce, esto, esta es la primera parte, de un corchete de Lagrange, después hablaremos perfectamente de él, y esta es la primera parte, de un corchete de Poisson, entonces vamos a introducir, la parte que nos falta, vamos a hacerlo introduciendo un cero, vamos a introducir un cero, vamos a sumarle un cero, para que nos quede, exactamente como queremos, MLS, ¿cómo vamos a introducir este cero? pues bien, en lugar de poner aquí, en lugar de poner aquí, un QM, QL, vamos a poner un, QMPL, PM, perdón, para que sea estrictamente un cero, es decir, podemos introducir, podemos introducir, vamos a ponerlo, podemos introducir una cosa, como esta, miren, una cosa como esta, porque este es un, cero, estamos suponiendo, que nuestras coordenadas, ya no dependen, realmente de esas, cosas, ya no dependen unas de otras, porque no hemos impuesto, todavía las constricciones, las constricciones, las imponemos, como recuerdan hasta el final, entonces, mientras no las impongamos, estas se van a considerar, como diferentes unas, de otras, entonces, vamos a, a escribir pues, el término que nos falta, para poderlo hacer, vamos a introducir, ese cero, y le vamos a poner un, menos, menos, M, L, S, voy a poner aquí un, Q, M, un, un, Y, S, aquí voy a poner, en lugar de, bueno, aquí un Y, pero aquí voy a poner un, P, L, un, Y, S, PL, miren, aquí es Y, Q, L, aquí es Y, PL, y como se anula, quitando la suma, pues queda Q, M, PL, que es un cero, este es un cero, multiplicado es un cero, entonces nosotros simplemente ya ponemos, pongo yo un, Phi, de, Q, L, sencillamente lo pongo, y pongo un, P, M, de, Y, I, y entonces yo ya puedo ver de inmediato, yo ya puedo ver de, de inmediato, o que puedo factorizar este, y este se puede factorizar, y aquí me va a quedar un corchete de, de Poisson, vamos a, a escribir ese corchete de Poisson, para que se, para que se vea, entonces, estos dos, estos dos juntitos, nos van a dar lo siguiente, nos van a dar así, M, L, S, vamos a colocar lo que es igual, miren este, y este son iguales, este y este son iguales, entonces se pueden factorizar, ponemos, QM, ponemos, YS, ponemos, PM, ponemos, YI, y aquí nos van a quedar, miren, nos queda, YS, con respecto de, QL, nos queda, Fi, con respecto de, PL, menos, YS, YS, con respecto de, PL, de Fi, con respecto de, QL, quitamos una, la L, nada más suma por esto, entonces, nada más nos va a quedar esto, M, S, QM, de, YS, PM, de, Y, I, que multiplica, al corchete de Poisson, de, YS, Fi, y ese es el resultado, que queríamos, obtener, ese es lo primero, que nos interesa, obtener, entonces, si nosotros, hacemos exactamente, lo mismo, el mismo tratamiento, con el otro, término, recordemos, bueno, vamos a borrar esto, recordemos, que había otro término, vamos a borrar esto, recordemos, que había otro término, ya tenemos, el primer término, el primer término, nos quedó así, lo voy a poner aquí, M, S, QM, YS, PM, Y, este, nos queda, YS, Fi, el corchete de, de Poisson, si hacemos el otro, movimiento, o sea, si trabajamos el otro término, a lo largo de las líneas, que he mostrado aquí, nos va a quedar, lo siguiente, también, M, S, pero aquí, va a ser, QM, YI, aquí va a ser, PM, YS, y bueno, este va a quedar, igual, obviamente, este queda como factor común, y este lo podemos escribir, de la siguiente, manera, lo voy a escribir, todo, QM, de Y, YS, PM, de YI, menos, QM, de YI, PM, de YS, y multiplicados, por YS, Fi, el corchete de Poisson, y borramos esto de acá, porque pues ya, ya lo utilizamos, ya, nos sirvió, bien, nos queda esto, esto de aquí, cuando sumamos por la M, es lo que se denomina, un, 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 corchete de, de Lagrange, este se llama, corchete de Lagrange, como lo pueden, encontrar en cualquier libro de, de texto, entonces nos queda así, menos, YI, YS, YS, de Fi, y esta sería, la, el resultado, de, todo el trabajo que hemos hecho, entonces, como nos va a quedar, nuestra, derivada, la derivada que estábamos buscando, estábamos buscando, me parece, si mal no recuerdo, la derivada esta, YI, y después de todas las transformaciones que hemos hecho, nos queda, como, sumatoria por S, de YI, YS, YS, de Fi, y un menos, el menos a veces sale, porque, uno mueve mal los signos, y aparecen así, pero bueno, cuando los mueven bien, ese no debería de aparecer, pero aquí lo voy a dejar, en realidad, no importa, entonces, nuestro corchete, este, que era el que estábamos buscando, va a quedar igual a, el corchete, este corchete, entonces va a quedar igual a, sumatoria, por S, de, de, acuérdense que tenía aquí, Fi, YI, y también, porque está sumando por I, YI, YS, YS, de Fi, entonces, este es el, el que nos faltaba, lo que estábamos buscando, el menos, entonces, el corchete de Dirac, el corchete de Dirac, nos va a quedar exactamente como, generalmente, se usa en las, en las, bueno, como aparece en los libros, generalmente, no aparece, utilizando los corchetes, de Lagrange, este es el corchete, de Dirac, es el corchete de Dirac, este es un corchete de Poisson, el que está angulado, el que está cuadradito, es un corchete de Lagrange, y ese es un corchete, de Poisson también, entonces, este queda como el, corchete de Dirac, ya expresado en, en las nuevas coordenadas, que tiene de interesante, el corchete de, de Dirac, porque es importante, ah, bueno, vamos a decirlo, antes de concluir, con el corchete de Dirac, con el corchete de Dirac, todas las ligaduras, primarias, que son estas, la vamos a poner, KL, todas estas ligaduras, son cero, y eso es lo importante, basta con que lo pongan aquí, cuando lo ponen aquí, este de aquí, y este de aquí, el corchete de Lagrange, junto con el corchete, multiplicado por el corchete de Poisson, da uno, este es este, y este elimina este, por eso es porque es necesario, que aparezca aquí el signo menos, y hubo un error en mis cálculos, pero, no se preocupen, eso, ocurría a veces, cuando uno, no hace bien, las, las, sumas y restas, así es que hay que hacerlas bien, pero ese es el procedimiento, por el que sale, este es el procedimiento difícil, luego vamos a ver, uno más fácil, muchísimas gracias.